Las ideas mueven al mundo solo si antes se han transformado en sentimientos. Buenas noches Tabasco, soy María Nayeli González Curi, una gran admiradora de la mujer campesina, pues la tierra trabajada en manos de quien da la vida es una fuente inagotable de bendiciones para las familias. Les saludo con admiración y respeto entregándoles el corazón de la tierra de jaguares y serpientes. ¡Balancán! Y la porra, la porra para abalancar la bulla. ¡Y una bulla para abalancar! ¡Sí! La luna es mi mentiro, para cantarle a Tabasco, la luna es mi mentiro, para cantarle a Tabasco. Tierra bendita por Dios, tierra fértil para el trabajo, tierra bendita por Dios, tierra fértil para el trabajo. Por eso le pido a Dios que me ayude a cosechar fruta para alimentar a mi pueblo mexicano. Por eso le pido a Dios que me ayude a cosechar fruta para alimentar a mi pueblo mexicano. Oficialmente le damos un aplauso a la embajadora de Balancán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!